Santiago de Cuba opinan sobre la crítica situación del transporte en Cuba. 60 años de comunismo y aún los problemas no se resuelven. ¿Cuál es su opinión acerca de la transportación aquí en Santiago de Cuba? Mi opinión es que veo que lo que es el transporte, nada ha cambiado, todo sigue igual, nada ha mejorado. No hay ningún cambio de nada. El transporte está todo muy mal, tanto en guagua como en carro, camiones y todo. Está malísimo por el problema del petróleo, está reglindando del petróleo, el transporte está súper mal. Entonces está pesado, en todo sentido, el precio es rarísimo, en particular es bastante caro que están cobrados. Y cuando no hay nada presente, los pobres más caros que hoy. Malísima, que cuando ha sido un pechado ahí, tengo que subir a pie y bajar a pie. Está malo. La transportación está mala, pésima cantidad y se afecta a mejorar eso. Malísimo, no se puede... No, yo no vengo, no me voy a... Yo, yo fui al salado a... Había consulta. De este pechado. ¿Una camioneta particular? ¿No? ¿Una camioneta? No, una moto. ¿Una moto? Claro, porque tenía consulta a las 8 de la mañana en que iba a ir. Esto, no sé qué decirte. Esto... ¿Qué está malo? El precio. ¿Eh? El precio, bueno, imagínate. Esto es un país de ricos con gente pobre. Esto es ese mueble que tiene para coger un perrito sin comprensión. No lo pasa. Eso es lo que tiene. the